Bueno, estamos con Martín Palma, director de la Juventud del Gobierno Local. Martín, Día de Reyes y desde la Dirección de Juventud, bueno, preparando una recorrida especial, ¿no? Sí, como bien decís, tradicionalmente todos los años, el 6 de enero, desde la Dirección de Juventud se realiza una recorrida de Reyes, empezando por las escuelas de verano y distintos clubes de la ciudad, y por la tarde, si el tiempo nos acompaña en esta oportunidad, vamos a estar por los barrios de la ciudad. Bien, ¿cómo va a ser el recorrido y, bueno, qué se va a estar repartiendo? Bueno, vamos a comenzar por lo que es el turno mañana, por las escuelas abiertas de verano, con la ayuda del Consejo Escolar de Junín. En esta oportunidad hay algo innovador, vamos a estar entregando también toallones para los chicos que van a las escuelas abiertas de verano, así que, bueno, vamos a compensarlo también con las golosinas, así que por la mañana vamos a estar en esos lugares, también en algunos clubes de la ciudad donde hay colonia, y por la tarde vamos a estar en distintos barrios de la ciudad, no en lugares específicos, sino recorriéndolos, repartiendo golosinas. Bueno, imagino la satisfacción al ver la alegría de los chicos, ¿no? Y la sorpresa cuando llegan los Reyes Magos. Sí, la verdad que es muy grato esta actividad, nos ponen muy contentos de poder llegar a los barrios, a distintos nenes con esta expectativa, con estas golosinas, y creando una ilusión en ellos que siempre se van muy contentos. Bueno, me decía que hace varios años la Dirección de Juventud organiza esta actividad. Sí, esto ya se volvió tradicional, ya los 6 de enero todos esperamos esta actividad, es muy gratificante también para nosotros que lo hacemos por una cuestión lógica, de poder estar cerca de los nenes, poder llevarle algo, quizás en muchas oportunidades, es hasta lo único que reciben, así que para nosotros es muy importante, lo tomamos con mucha seriedad y lo disfrutamos mucho. Bien, escuelas de verano durante la mañana y distintos barrios por la tarde. Exactamente, a la mañana a las escuelas de verano y a la tarde a los barrios de la ciudad. Bueno, Alejandro Braga, consejero escolar, están en plena visita los Reyes Magos a los distintos establecimientos donde se desarrollan las escuelas de verano. Exactamente, una alegría, como todos los años, hace ya varios años nos visitan los Reyes y agradecer el aporte de la municipalidad y la decisión del Intendente Meoni de en cada instancia estar presentes y estar complementando las escuelas abiertas en verano. Así que muy contentos en este caso que nos visiten los Reyes con golosinas y con un elemento adicional que en otros años no habíamos tenido, que son estos toallones que están repartiendo para cada uno de los chicos que participan de las escuelas abiertas en verano. Así que un programa con mucho alcance social que permite que cualquier chico de la ciudad acceda a una colonia de vacaciones gratuita y en el día de hoy con esta visita especial que nos pone contentos y que se ve reflejada en la cara de cada uno de los chicos la alegría de recibir a los Reyes Magos, algo tan importante para nuestra cultura y que hoy está presente. Así que muy contentos de recibirlos. Bueno, aportando además un elemento que para los chicos es muy útil, ¿no? Un toallón viene muy bien, imagínate. Seguramente, cuando vienen con un regalito son mejor recibidos todavía y en este caso sí, me parece que la decisión fue acertada de proveerlos de algo que va a servir para la pileta y que les queda y que por ahí en otros años ha faltado, se han hecho colectas y en este caso directamente lo resolvió el municipio para que cada chico tenga sus elementos para ir a la pileta. Así que también, bueno, muy agradecidos por eso. Bien, Alejandro, voy a aprovechar para preguntarte ¿hay tiempo de inscribirse todavía en cada una de las sedes? Exactamente, la inscripción está abierta en los dos complejos tanto el Complejo Santa Paula como en el Complejo Municipal que son los dos CEF que tenemos en la ciudad. En los centros educativos complementarios, 801, Hogar Feliz, 802 en calle Fleming y Paso y 803 en el barrio 11 de Julio, en calle Ordiales En la escuela 40, en la escuela 17 Recordemos que nosotros nombramos la escuela como sede pero esto es una colonia, así que los chicos directamente se están nucleando, por ejemplo, en el Club Independiente a la mañana a las 9 se encuentran ahí los chicos de la escuela 17 en el Club Newbury de calle Alberti y Tuzangó se están encontrando los chicos del 802 y los chicos de la escuela 21 o sea, todo el barrio de la Celeste puede concurrir al Club Newbury y después almorzar en la escuela 21 así que, como decíamos, es un programa que cubre toda la ciudad y no olvidarse de las localidades todas las localidades cuentan con el programa Escuelas Abiertas de Verano con piletas que ha construido el municipio con aporte también del Consejo Escolar y con profes que van a estar para el esparcimiento de los chicos en Agustina, en Roca, en Zaforcada, en Morse también en Fortín Tiburcio y en La Placete entonces, por ahí pueden informarse tanto en la delegación municipal que tiene cada pueblo que el delegado sabemos que es una persona conocida por todas las personas y se pueden acercar a la delegación y charlar con él y también en la escuela misma se pueden inscribir así que, muy conformes con esta actividad y las puertas totalmente abiertas importante también decir que no hay límite de edad más que la edad escolar niños desde la edad inicial, de 3 a 5 años niños de primaria y niños de secundaria todos pueden participar de las escuelas abiertas en verano acercarse, hablar con los profes hay cupos en todos los turnos en todos los CEF así que, estamos esperando a quien se quiera sumar ¡Gracias! ¡Gracias!